... Bueno, María Laura, en plena producción. Sí, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a la cocina, a la PAC. Acá estamos trabajando con... Yo empezando, pero hay posibilidades para otros productores que quieran venir a trabajar acá. Hasta hace poco estabas elaborando en el comedor Rode y ya desde hace muy pocos días nomás acá en la cocina del Hotel Sol. Sí, desde el mes de abril trabajé mis inicios, también fueron desde en el comedor Rode, porque para vender al público tiene que ser una cocina habilitada. Al no tenerla, el municipio te facilita las cocinas comunitarias que hay. Y entre esas ahora está esta cocina de acá, que es cocina del Siede. ¿Acá se hace todo el proceso de elaboración de los dulces? Sí, todo el proceso. Vengo con la fruta, a veces traigo fruta para la semana de dos, tres días, que queda guardado en heladera, y después hago el proceso durante la semana. Y el fin de semana bajo toda la mercadería que hice. ¿El etiquetado todo se hace acá? No, el etiquetado no. Se hace, lleva igual una etiqueta para llevar un control qué día fue hecho y qué dulce es, nada más. Pero después el etiquetado para el público se hace recién en casa. Bueno, imaginamos que son muchas, pero nombranos algunos beneficios de estar trabajando acá. Mirá, primero el lugar, el espacio que tenemos. Y esto de la posibilidad de crecer y todo eso, que tenés también otras posibilidades, en cuanto a las cantidades que manejás y todo eso. Así que, bueno, yo totalmente contenta, feliz de poder, de tener esta oportunidad. Y, bueno, invitar a otros colegas, a otros compañeros que puedan empezar también con todo esto. Y ahora aprovechando la baja para producir ya para la temporada alta, que está a pocos días de comenzar. Sí, esperando el invierno con ganas y ojalá que con muchas nieves. Y después de la ceniza, ceniza, bastante lluvia. Y, bueno, esperando para el invierno. ¿Perjudicó la ceniza, las cosechas, sobre todo lo que es fruta fina, que trabajas vos? Sí, sí, sí. A mí me quedaba algo de frambuesa, que eso se perdió todo. Prácticamente la rosa mosqueta también, porque justo fue en plena cosecha. Entonces, como que al no saber si la podés utilizar o no, con el resto de ceniza que le estaba quedando, que era mucho. Así que, bueno, es muy poco lo que se juntó de rosa mosqueta. Y el sauco. Bueno, vemos que estás haciendo ahora dulce. ¿Estás con qué tipo de fruta? Ahora estoy trabajando con frambuesa, que es una frambuesa que tenía congelada, que por ahí, por una cuestión de que acá no la conseguís, tenés que comprar en el bolsón. Vemos que hay un par de limones ahí, ¿para qué? ¿Es algún secreto o es parte de la elaboración? No, conservás el color de la fruta. En algunos va, en otros, por ejemplo, en la frutilla se lo podés poner también para generar un poquito de acidez a la fruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!